La vida no es todo color de rosa. Nadie golpea tan duro como la vida. Nadie. Y te va a golpear, te va a poner de rodillas y te va a dejar ahí si lo permites. ¿Tú crees que esto es difícil? ¿Eh? ¿Crees que lo que te pase es lo más duro que has enfrentado? Te equivocas. La vida siempre va a encontrar la manera de ponerte a prueba una y otra vez. Déjame decirte algo. No es sobre cuánto puedes golpear. No es sobre cuánto puedes dar. Es sobre cuánto puedes aguantar y seguir adelante. Eso es lo que te va a hacer ganar en la vida. Así que deja de buscar excusas. Deja de sentirte mal por ti mismo. Las dificultades, los fracasos, los golpes. Todo eso es parte del camino. Pero lo importante es que te levantes cada vez. Porque si sigues culpando a otros, si sigues esperando que algo cambie por arte de magia, nunca vas a avanzar. Si realmente quieres superar lo que sea que te está frenando, tienes que enfrentarlo con todo lo que tienes. No estás derrotado hasta que dejes de levantarte. Así que, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a quedarte ahí en el suelo o vas a levantarte y luchar?